Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido, por un amor perdido Por un amor perdida Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido, por un amor perdido Por un amor perdida La gente dice que no, estoy en mi sano juicio Que hablan de mí muy bajito, no sabes que estoy loco ¿Por qué? ¿Por qué? No te olvido, no soy un loco perdido No soy un loco, loco perdido, no soy un loco, loco perdido Perdido por un amor perdido, por un amor perdido No soy un loco, loco perdido, perdido Por un amor perdido, por un amor perdido Para vos mi amor, la putacida que está con antiojo negro Le mando un beso que está allá abajo Yo sé que estoy loco y que, y más loco me volveré Camino a las calles pisando, la huella que tú me has dejado Y cuando me siento en el bar, en el que yo te conocí Le pido al mozo dos cafés, él te saluda Aunque no estés, ya sabe que no te olvido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido, perdido, salta Oh perdido, oh perdido En el solito, en el solito, no soy un loco, loco perdido En el solito, no soy un loco, loco perdido Perdido, 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 perdido Oh perdido Baila Hey Yo soy un loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido, por amor perdido Por amor perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Yo soy un loco, loco, loco perdido Perdido, por amor perdido Por amor perdido Música